Música En esta pista de Esquel, hace unos años, estuvo presente la familia de Douglas Cortella, trabajando, curando y haciendo muy buenas relaciones. Douglas Cortella, que en algunos días más en Uruguay, va a hacer su remate anual el día 23 de febrero, que es muy importante para la gente de Uruguay las relaciones y los remates. Por eso este merino, el de Douglas Cortella, es un merino de alto rendimiento, con mucha genética argentina, y es muy importante para la gente de Artigas el remate de Douglas Cortella. Ahora vamos a continuar viendo los resultados de la pista de Esquel. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Sí, la verdad que estando en el campo no te modifica tanto la vida, la rutina del día. Es más complicado cuando querés ir a la ciudad a hacer trámites, pero dentro del campo no nos modificó el trabajo diario. Ahora en este momento estamos en el campo que dos gente haciendo el destete. Y bueno, ya sería el último trabajo del año hasta el servicio y después esperar la aparición. El destete es el separar el cordero de la madre. Se separa el cordero de la madre, así no sigue mamando. Y la oveja recupera su estado corporal para en abril echarle los carneros y sería el nuevo servicio. En abril echamos carneros y en septiembre empiezan a parir. A los dos meses señalada o esquila, depende del trabajo que haces, posparto o preparto. Y bueno, ese es el ciclo. Yo vivo en Fortitudo, en el campo de mi familia. Ayudo ahí en todo lo que se pueda, el que maneja el campo es mi hermano. Y yo a la par trabajo en estancia Don Pablo, que me queda 200 kilómetros. Donde soy el encargado y bueno, me encargo todos los trabajos de hacienda, el personal y todos los trabajos rutinarios del año. ¿Y ahí tenés cabaña? Sí, Don Pablo tiene una cabaña. Una cabaña Merino Astado. Justamente ahora en la próxima rural de Comodoro vamos a presentar un borrego astado, media lana. Después de muchos años, creo que más de, deben ser por lo menos 15 años que la cabaña no presenta. Así que vamos a volver con Don Pablo Comodoro. Es un desafío. Los dueños quieren volver a reiniciar la cabaña, presentar, estar presentes en la exposición. Así que, bueno, hay que trabajar para llegar al nivel y poder volver a competir. ¿Y hoy estás en Esquel? Sí, hoy me tocó venir a ser jurado de la raza Corriel. La verdad que no es una plaza corrida lista, pero habían cuatro cabañas, habían siete borregos de buen nivel. Así que, bueno, buenos cuerpos, buenas lanas. La verdad que es bueno que venga el Corriel a esta zona para difundirlo, mostrar cómo va mejorando, cómo se va trabajando. Y, bueno, es la mejor forma de difundir la raza que se cría más que nada en el sur de Santa Cruz. Es una raza excelente para cruzamientos. Así que, es bueno venir a estos lugares y mostrarla. El gran campeón era un borrego correcto, de buena costilla, ancho de lomo, buena culata, bien en cuanto a la pureza racial. Y su vellón era un vellón con una finura de acorde, un vellón bien blanco, creo que era el más largo de mecha. Y, bueno, muy correcto. Trato de buscar animales que sean productivos, no tanto que se vea lindo, sino que ese animal sirva para llevarlo al campo y producir en cualquier campo. En campos pobres, en campos buenos. El gran campeón sacó el premio a la mejor res carnicera por su cuerpo, por su costilla, por su ancho de lomo y por su buen desplazamiento, por su lomo recto, muy correcto. Y el mejor vellón lo sacó el reservado, que tenía un vellón con una finura más fina, tres puntos más finos. Y igual un vellón muy parejo, muy uniforme, más de lo que se está buscando, que es una de las características que la corriel tiene que buscar o bajar el micronaje para estar más competitiva con las razas laneras. ¿Cómo ve el mercado del ovino con todos estos vaiveles que tuvimos el último año, 2020 y ahora 2021? ¿Cómo lo ves? Vos como que viviste toda tu vida, tu abuelo era ovejero, tu papá ovejero y vos viviste la oveja. Y bueno, la historia dice que tiene mucho sub y baja, que no hay una continuidad en el precio de la lana, eso es histórico, así que estamos acostumbrados. En este momento los valores de la lana no son buenos, pero bueno, el que la pueda aguantar la aguanta, el que no la vende, sabiendo que en algún momento va a cambiar. Y el ganadero siempre cuando cambia invierte, así que estamos esperando que el mercado repunte. En cuanto al cordero, bueno, los valores de la carne son buenos, pero hay que ser consciente que la inflación va demasiado rápido y va comiendo los valores. Así que, qué sé yo, son momentos difíciles, pero la oveja nunca nos abandona. Sí, lo que es la comunicación y las redes ayudan un montón. Me tocó ir a jurar a Perú, donde no sabíamos que había tanto vino y tanto corriel, son muy fanáticos del corriel. Estamos muy conectados con la gente de Uruguay, de Brasil, de Chile, así que hay un intercambio constante y uno va viendo las cosas que hay para mejorar, qué hace bien uno, qué se puede hacer para ir mejorando. Hay varios corrielistas que tienen ganas de viajar a Perú, hay mucho entusiasmo. Puede ser que los protocolos sanitarios salgan y tengamos la chance de poder llevar animales a participar, que el corriel argentino esté representado con animales en el Congreso. Pero bueno, eso depende de la parte de Senasa. Tienen que aprobar los protocolos y, bueno, de esa manera podremos ir. Sí, la idea ahí es viajar a Perú con información de nuestro corriel y ir a ver el corriel Perú, que es muy bueno. Y, digamos, Perú tiene muy buena relación con los chilenos. Sí, justamente por los protocolos sanitarios que desde Chile pueden exportar animales a Perú, en este momento los peruanos están comprando en Chile. Necesitamos los protocolos para poder hacer negocio con la gente de Perú. Al peruano le gusta el corriel argentino, le gusta el tamaño. Charlo mucho por las redes sociales con la gente de Perú, le gustan las lanas de los uruguayos, los cuerpos de los argentinos y los cuerpos de los chilenos, pero están interesados en comprar genética argentina. Para comunicarse con la producción lo puede hacer al 011-154479-0771 En el próximo bloque vamos a continuar charlando con todos los protagonistas. Vamos a tomarnos el tiempo, que es muy importante la parte de relaciones. Vamos a ver los resultados y el futuro del ovino en esta Patagonia Argentina. En el próximo bloque continuamos desde los 95 años de la Sociedad Rural de Esquema.